Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las venas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total No es para siempre Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Soy mí Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a dónde vayas voy Naturalmente Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared Después de ti la pared No me faltes nunca debajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Sin ti